Música Voy a contar la historia de esta entrada La que siempre soñaba sobre el campeón Cuando los chicos salieron con la llorada Pero el rayado siempre tuvo ilusión Ya la historia cambiaba, el destino lo logró El equipo fue el primero a leerle a todos los dios Porque ya viví la historia, que te voy a recordar Que el rayado que ya está, vaya bien o vaya mal Voy a contar la historia de esta entrada La que siempre soñaba sobre el campeón